Debes identificar tendencias. Si deseas jubilarte joven, si deseas ganar tu primer millón de dólares lo antes posible a la mayor velocidad, lo mejor que podrías hacer es identificar una tendencia y subirte en esa ola. Por supuesto que tendrás que aprender a surfear, pero lo interesante es que te subas en la tendencia. En el camino aprenderás todo lo que haga falta y te lo pondré con un ejemplo personal. Yo recuerdo que comencé en los mercados financieros en el año 2004. Yo conocí las finanzas en el año 2002 cuando tenía alrededor de 22 años. Después de eso conocí el mundo de las inversiones y del trading. En ese momento comprendí que allí había una tendencia y que además eso que yo estaba viendo me había encantado, me había enamorado, me había fascinado. Yo identifiqué esa tendencia e inmediatamente me subí en esa tendencia. Es muy fácil relatarlo en retrospectiva porque realmente cuando estás en ese momento tú intuyes que allí hay algo, pero tú no sabes si eso de verdad es una ola, si eso de verdad es una tendencia. Tú no lo sabes, tú simplemente lo intuyes, tú lo ves y a través de un determinado nivel de comprensión tú sabes o tú piensas que eso va a ser bueno para ti. Entonces observen lo siguiente. Yo me subí en esa tendencia de la bolsa, pero en ese momento yo vivía en Colombia y yo me subí en la tendencia de la bolsa de valores de Colombia. En aquellos años la bolsa subió entre el año 2004 y el año 2008, subió de una manera brutal. O sea, los rendimientos eran brutales. Prácticamente cualquier cosa en la que te metías daba dinero. Yo en ese momento al principio era solamente broker y lógicamente si los clientes ganaban dinero pues hacían más transacciones y yo ganaba más comisiones. Fue una época muy buena. Yo me subí en esa tendencia. Pero llegó un momento en el cual yo hice capital propio y me retiré. Me retiré no sólo de mi trabajo porque renuncié, sino que me retiré de la bolsa de valores de Colombia. No volví a invertir en Colombia. Por lo menos no en acciones o en mercados financieros. A partir de allí, a partir del año 2008, yo me había enfocado única y exclusivamente en los mercados americanos. en las acciones que cotizan en el S&P 500. Y resulta que esto fue otra gran tendencia. Yo nunca volví a invertir en la bolsa de valores de Colombia, especialmente después de que me fui de Colombia en el año 2011. Solamente me enfoqué en la bolsa de los Estados Unidos y esa bolsa lleva más de 10 años en tendencia. Y resulta que después, es coincidencia, pero desde que yo me fui de la bolsa de valores de Colombia en el año 2011 hasta la fecha, esta bolsa ha estado estancada durante muchísimo tiempo. Es decir, nunca hubiese podido ganar la cantidad de dinero que he podido ganar invirtiendo en la bolsa de valores de Nueva York o en acciones cotizadas en los Estados Unidos. Yo tuve la habilidad y tuve la intuición para identificar una tendencia, pero es que además yo fui valiente para subirme en esa tendencia. Yo fui valiente para renunciar a mi empleo y enfocarme en esa tendencia. Y después, cuando ya me retiré de mi empleo y ya tenía las demás cosas en orden y funcionaban lo suficientemente bien, identifiqué la tendencia de internet y me subí a la ola de YouTube. Y por ejemplo, Experium hace rato que facturó un millón de dólares. Yo he estado de tendencia en tendencia. Y esa fue la forma en la que yo me pude retirar joven y además me pude retirar rico. Si tú quieres lograr los resultados rápido, no te estoy sugiriendo fast track o atajos. Pero lo que yo sí te estoy diciendo es que identifiques una tendencia. Comprende cómo está funcionando esa tendencia y a continuación súbete a ella. En el camino aprenderás todo lo que haya que aprender. Pero lo importante es que te subas a ella y utilices toda tu inteligencia, utilices toda tu intuición y utilices toda tu energía para sacarle el máximo beneficio. Yo creo que ese es uno de los mejores consejos que yo les puedo ofrecer. Súbete en una tendencia y es muy probable que tu vida cambie. Recuerden que a partir del próximo 23 de marzo comienzan nuestros audios mentalidad de riqueza y abundancia. Son audios tal como este que acabo de subir a YouTube, solo que ya no los subiré a YouTube, sino que serán audios privados para las personas que se suscriban a este servicio. En ese momento estamos en la fase 1 de la promoción que tiene un valor, un único pago por año de 9,90 euros. Todos los días recibirás un mensaje como estos, un mensaje con una sugerencia, con una mentoría, con inspiración, con motivación, con provocación. Un mensaje que tiene el objetivo principal de que tú veas las cosas mucho más claras y cuál es el camino que podrías seguir para lograr tus objetivos mucho más rápido. Durante un año te estaré hablando al oído. Recibirás un correo electrónico con tu audio, el cual podrás descargar en tu smartphone, celular o teléfono inteligente para escucharlo y disfrutarlo y repetirlo y repetirlo durante tus trayectos, para ir a la universidad, al colegio, a la oficina, al trabajo o a tu casa. Utilizas tus tiempos muertos para educarte, solamente por 9,90 euros. Eso es mientras dura la fase 1 y es solamente para los primeros 100 inscritos. Ya entrados en la fase 2, el precio subirá a 14,90 euros. Revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti, te beneficias de la promoción y comenzamos el 23 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias!